La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Son para siempre en mi vida Y yo sé que sé Que si el Señor cambió a María Magdalena Él me va a cambiar a mí ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén a eso? ¡Aleluya! Cada vez que nos sentimos desanimados con mi esposa Porque el enemigo es un mentiroso Y usted tiene que orar constantemente por nuestras vidas Esta última semana que pasó muy intensa Personas viniendo en contra de la Iglesia maldiciéndola Pero el Señor me dio la palabra Benditos son aquellos Que son perseguidos Bienaventurados aquellos que son perseguidos Porque es por causa de la justicia de Dios Así que Decidimos continuar caminando Y no vamos a parar de caminar Porque si en estos 24 años de servicio No nos ha fallado Y no nos va a fallar No podemos ser infieles ¿Cuántos dicen amén? Dígale a alguien No puedo ser infiel No puedo ser infiel Díselo con fuerza No puedo ser infiel No puedo ser infiel Pero dilo viendo a tu hermano Yo no puedo ser infiel Yo tengo que decir No puedo ser infiel El Señor me sacó del lodo No puedo ser infiel Más Atención Atención Josué Atención El Señor Es recompensador De aquellos Que sufren Por causa de Él Él nunca falla Él compartió Y Jabotá Compartió el testimonio Ese día Orábamos Pobre Jotá ¿Cómo va a ser? ¿Cómo va a tener fuerzas? Porque había estado trabajando Fuerte todo el día A las nueve trabajando Pero vino ¿Y cuántos carros vendió? Cuatro carros y medio En tres días Cuatro carros y medio Agradezco el entusiasmo De todos ustedes Bueno La que siente entusiasmo De su esposa Pues sabe la bendición Que fue ¿No verdad? Haga bulla Por favor Cuando usted está cansado Por favor Cuando usted está cansado Es el mejor tiempo para venir Cuando usted siente muchos obstáculos Gloria a Dios Porque voy Porque estoy caminando Con el Cristo crucificado Cuando pasó el día de reposo María Magdalena María La madre de Jacobo Y Salomé Compraron especies aromáticas Para ir a ungirle Primero ella estaba preocupada Del lugar donde iba a ser enterrado Jesús Y luego estaba preocupada De las especies aromáticas Para ungirlo Es eso hermoso ¿Usted sabe lo que escuchamos El otro día con mi esposa El otro día I'm tired of asking Jesus Because he had not healed me Ay estoy cansado De pedirle a Jesús Porque él no me escucha I had heard words like Estoy enfogonado con Dios I am tired with the Lord Is that right? Typical Puerto Rican right? Enfogonado is Puerto Rican But I'm Enfogonado with him Estoy I am tired Because he doesn't hear me Hay otra palabra Aparte del enfogonado Una vez le dije Hermana Sigues orando Estoy cansada ya Ahora es entre él Y sus ángeles Dígale a alguien Necesito romper mi ego Necesito ser como María Magdalena Y aquí viene lo mejor En ese testimonio J.A. En ese testimonio J.A. Tú descubres Una porción Del poder de la resurrección Porque si no El testimonio No puede ser el mismo Venga conmigo A Marcos 16 9 y 10 Marcos 16 Marcos 16 9 y 10 The Lord Who is an expert Of giving Gold medals In the Olympics El Señor es famoso En dar medallas De oro En las Olimpiadas Él le dio Una medalla De oro De las Olimpiadas A María Magdalena Mira alrededor Mira alrededor Y pregúntele A su vecino ¿Tú fuiste El primero Que vio Al Cristo Resucitado? No, ¿verdad? No No La verdad No 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 estábamos ahí En todo el mundo En todo el mundo Imagínese Miles y millones De creyentes En todo Tiempo Y del mundo Y de las décadas Pero había una Y tenía que ser La primera Que viera a Jesús La primera Y pueblo de Dios Especialmente para los que tienen Mentalidad machista No fue un hombre Fue una dama Fue el primero La primera La primera Yo te corrijo el español Te voy a correr el inglés Fue la primera Usted se puede imaginar eso Vamos a leer El versículo nueve Habiendo pues resucitado Jesús por la mañana Temprano Aquellos que llegan siempre tarde al servicio Él se levantó Ella se levantó temprano Amén Aleluya Pero no se sienta mal Yo sé que muchos de ustedes tienen obstáculos De poderes demoníacos Pero está aquí Pero estoy hablando que ellos Que no tienen obstáculo El único obstáculo es el control remoto Habiendo pues resucitado Jesús por la mañana El primer día de la semana Apareció primeramente a María Magdalena De quien había echado siete demonios ¿Qué te parece cabezón a esa promesa? De aquella que siete demonios De aquella que siete demonios Y el escritor de este evangelio Hace énfasis Y explica Ella fue la primera que lo vio Aunque ella en el pasado tuvo siete demonios Dama no se preocupe de su pasado Preocúpese de su presente en caminar con Jesús Preocúpese de servirle solo a Él María Magdalena decidió no más para mi pasado Espíritu Santo Help me, I'm going to walk Espíritu Santo Ayúdame porque solo voy a caminar con Él No más, no más dijo María Magdalena Y no solo eso Ella se convirtió La primera En compartirle a los discípulos Sobre el Jesús resucitado No fue un hombre Sino que fue ella Y fue una dama que antes Ella era atormentada por demonios Dígale a alguien Yo tengo que ser como María Magdalena Y si usted es un caballero Dígale Yo tengo que ser como María Magdalena Versión varón Porque entonces usted puede decirlo Porque si no como que se queda Sin decirlo Esta es la adoración Porque siento que la unción Nos va a visitar La tenemos lista el cielo Yo quiero adorarle Usted quiere adorarle Yo quiero caminar con Él Usted quiere caminar con Él ¿Pero por qué el profeta me dijo Que iba a recibir un carro nuevo Y no tuve el carro nuevo No lo recibiste Porque nunca viniste A la casa del Señor ¿Cómo te lo voy a dar? No recibes tu nuevo carro Porque nunca viste A la casa del Señor Ay no que estoy con fiebre Estoy con fiebre hoy ¿Fiebre qué? ¿Fiebre qué? Jesús Cristo Iba con la cruz Lleno de sangre Gente lo escupió Y Él dijo No, yo tengo que ser El Mesías de Israel Y todos esos varones Y todos esos varones valían And all those gentlemen That are Look where they were Bold Look Mira donde estaban Yendo ella Lo hizo saber A los que habían estado Con Él Y estaban tristes Y llorando Los famosos Superapóstoles Estaban llorando Y lloraban Pero encima Lejos de Él Pero María Magdalena Estaba junto a Él Y fue la primera ¿Usted se imagina La primera mujer En toda la humanidad Que vio a Jesús Resucitado? Póngase usted En los pies De María Magdalena Probablemente usted Estaba tan ocupada Y le dije Jesús Tengo que volver Espérate un ratito Que regreso No, ella estaba lista Para el Señor Y dijo Tengo que estar con Él Yo necesito Caminar con Él Necesito servirle a Él Porque Él me ha libertado Ha libertado a mis hijos Él me ha servido Yo necesito Servirle más No puedo serle infiel Porque Él me ha dado Un trabajo Él me ha dado Una mente sana Él me ha bendecido Con una familia Que ha venido A salvación Yo necesito Caminar con Él No puedo serle infiel Yo le invito Que Él se ponga De pie A aquel Que en algún momento De su vida Le fue infiel A Dios Al Señor Pídale perdón Al Señor Just ask forgiveness Ask forgiveness Y dígale And say to me Y dígale I need to serve you Yo necesito Yo necesito Servirte Señor El amor de mi Dios Como me transformó Anunciaré Podrá levantar Sus manos al cielo Y la muerte venció Y dígale Y dígale Señor Estoy listo Señor estoy listo Para caminar contigo Su vida limpio Y en su nombre hay perdón En el encontré La libertad Que tanto anhelé Así es No hay nadie como Él Amor sin igual Así es Yo he 어� unre친 Cordero de Dios Eres digno de los Adórale majestuoso quedamos solo mi Jesús solo te adoraré converse con Dios comenzando a hablar con el Señor cantaré cantaré del amor de mi Dios como me transformó anunciaré que la muerte venció hoy no es la salvación mi vida limpio el de lo quito en su nombre hay perdón y en el encontré la libertad la libertad que tanto amé no hay nadie como él no hay nadie como él amor sin igual camino y verdad no hay nadie como él 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 no hay nadie como si no no hay nadie como él no hay nadie como él Te damos a cabo Mi Jesús, yo no te adoraré Mi Dios eterno, reinarás Ahora y siempre, tu gloria me das Mi Dios eterno, reinarás Ahora y siempre, tu gloria me das Mi Dios eterno, reinarás Ahora y siempre, tu gloria me das Mi Dios eterno, reinarás Ahora y siempre, tu gloria me das Tú eres santo, perdido de Dios, eres signo de Dios Maestuoso, maestuoso Te damos honor Mi Jesús, solo te adoraré Tú eres santo, perdido de Dios Tú eres signo de Dios Maestuoso, maestuoso Te damos honor, mi Jesús, solo te adoraré Mi Dios eterno, reinarás Ahora y siempre, tu gloria me das Mi Dios eterno, reinarás Ahora y siempre, tu gloria me das Si Dios eterno, reinarás Ahora y siempre, tu gloria me das Mi Dios eterno, reinarás Ahora y siempre, tu gloria me das Sobre el gloria me das Mi Dios eterno, reinarás ¡Santo, maestuoso! Que del groria me das If you life eterno, reinarás Ahora y siempre, tu gloria me das Mi Dios eterno, reinarás Sonido, donero de Dios, el destino Májesposo, te damos sonido Y Jesús, solo te adoraré Y Jesús, solo te adoraré Y Jesús, solo te adoraré Tú eres santo, donero de Dios, el destino Májesposo, te adoraré Májesposo, te adoraré